Durante el 203 aniversario de la instalación del primer Tribunal de Justicia de la América Independiente, Enario de Rosales, el titular del Poder Ejecutivo, Silván Aureoles, llamó a defender y de ser necesario sanear las instituciones de cálculos coyunturales e intereses partidistas, personales o grupales. Así lo dejó de manifiesto en medio de las acusaciones contra la Procuraduría General de la República, por supuesto uso faccioso de los aparatos judiciales con fines electorales, por difundir un video del candidato presidencial del bloque partidista por Michoacán al frente Ricardo Anaya. Aureoles aseguró que se debe continuar en el avance, construcción y fortalecimiento de la independencia y autonomía institucional y deben estar alejadas de cualquier interés personal o grupal.